talca se llenará de color música y alegría con el desfile de carros alegóricos y comparsas una actividad tradicional de la fiesta de la primavera la cual se hará este sábado 28 de septiembre a partir de las 18 30 horas el evento tendrá animada presentación de músicos malabaristas zanquistas y marionetas quienes abrirán el desfile acompañados de las reinas de la primavera y tradición 2023 junto a las finalistas de los distintos territorios participarán más de 11.000 personas entre alumnos profesores directores y apoderados representando a jardines infantiles escuelas especiales básicas y liceos de la comuna con temáticas basada en los cuentos infantiles igualmente los 10 territorios presentarán sus carros alegóricos cuya temática en esta edición será las maravillas del mundo además habrá una exhibición de autos clásicos con aproximadamente 26 vehículos históricos y la presencia de moto que para cerrar el show se presentará el artista chileno de cumbia quien pondrá a bailar a todos los presentes en la plaza de armas este sábado 28 va a ser el desfile carro alegórico a partir de las 18 30 horas y el sábado el 5 de octubre tendremos también la gala en el parque río claro que creemos que también este sector convoca a no solamente a nuestros territorios sino que también a la familia talquina y creemos que un muy lindo espacio para desarrollar esta y otras actividades culturales este desfile el 28 participan como es clásico los colegios 46 establecimientos educacionales principalmente municipales pero también se sumarán colegios privados y particulares subvencionados tenemos nueve jardines infantiles desfilando los sectores también representados a través de los distintos carros alegóricos y también otras instituciones tanto deportivas como funcionales que se sumarán a esta fiesta de la primavera será por la 1 sur con cuál se le ha recorrido en la 1 sur desde las 18 30 obviamente los quienes desfilen llegarán un poco antes creemos que esta es una fiesta que se ha ido consolidando en el tiempo y participa mucha comunidad